Hoy en Pasión Móvil presentamos una aplicación para que puedas limpiar la basura de tu dispositivo con Android. Así que bueno, como ya te dije en un inicio, hoy en Pasión Móvil te traemos esta aplicación que lleva por nombre SDMade. Es una aplicación gratuita, pero también tiene lo que es su versión de paga, como pueden estar viendo aquí. Y en este caso pues es para que nos habilite lo que son todas las funcionalidades de la aplicación y podamos limpiar aún más archivos basura de nuestro teléfono. En este caso también es importante destacar y mencionarles el hecho de que si bien esta aplicación funciona sin acceso root, simplemente tendremos que darle algunos permisos de accesibilidad y algunos otros. Digamos que el mayor funcionamiento o el mayor rendimiento que podemos obtener de esta aplicación es si tenemos acceso de super usuario. No obstante, yo lo estoy utilizando aquí en este momento en mi Poco X3 Pro que pues no tiene acceso root. También lo utilizo en mi Galaxy Tab S7 que tampoco tiene acceso root. Y pues digamos que a pesar de esta limitación, en el caso de mi tablet me ha llegado a limpiar hasta unos 4 o 5 GB de basura. Entonces vamos a abrir la aplicación para que ustedes vean un poco más la interfaz y el funcionamiento de la misma. Que pues realmente no van a necesitar nada más aparte de esta pantalla principal, aunque sí que tienen algunos otros ajustes. En este caso si utilizan lo que es la versión Pro pues tendrán más funcionalidades evidentemente. Así que en este caso lo único que tienen que hacer es darle donde dice escanear y pues cuando lo abran por primera vez les va a pedir ciertos permisos para que la aplicación pues pueda hacer el escaneo de forma adecuada. Así que en este caso simplemente le van a dar donde dice escanear, va a buscar digamos lo que son restos de aplicaciones, archivos basura que nos hayan dejado. También va a limpiar lo que son algunos otros archivos de sistema, va a optimizar ciertas aplicaciones y sobre todo va a buscar basura o bases de datos que ya no funcionen o que ya no sirvan. Entonces aquí una vez que ya haya acabado el proceso nos va a salir en la parte de abajo que ya podemos iniciar con lo que es la limpieza de los archivos basura de nuestro teléfono. Como pueden ver aquí en este caso me está limpiando 660 megabytes y si bien digamos no es un archivo o un peso digamos demasiado elevado es porque yo suelo utilizar esta aplicación más o menos cada dos semanas. No de forma tan seguida pero si más o menos ese lapso de tiempo unas dos semanas aproximadamente. Y pues también la otra ventaja que tiene esta aplicación es el hecho de que si te está diciendo que te va a liberar 660 megabytes de verdad te los va a liberar. Ya que hay otras aplicaciones por ejemplo la propia de Xiaomi que trae integrada a MIUI que te dice que te va a liberar 3 gigabytes y termina liberándote únicamente a lo mejor 200 o 300 megabytes. Pues en este caso no, si te está diciendo que te va a liberar 660 megabytes pues ese es el almacenamiento perdón que te va a dejar disponible. Así que en este caso simplemente le tenemos que dar donde dice iniciar ahora. Vamos a confirmar aquí lo que es la limpieza y simplemente tenemos aquí que volver a esperar digamos el proceso de limpieza. Y una vez que termine pues ya va a volver digamos a esta pestaña inicial. Después tenemos la siguiente función que es la que yo más utilizo que es la de analizador de almacenamiento. Que simplemente le vamos a dar a este botón y nos permite ver cuáles son las carpetas que más espacio están ocupando ya sea en nuestra micro SD o en nuestra memoria interna. Por ejemplo yo voy a entrar aquí en la memoria interna y va a seguir con lo que es el análisis de todos los datos de mi dispositivo. Y como pueden estar viendo aquí ya me salió lo que es esta categorización de las carpetas que tengo en mi teléfono. En este caso la que más pesa es la carpeta de Android Data. Y pues aquí tenemos pues evidentemente que la que más pesa es la carpeta de Genshin Impact junto con la de Telegram y pues Call of Duty. En este caso por ejemplo lo que me gusta de esta visualización es que por ejemplo de Telegram yo puedo entrar. Puedo ver que a lo mejor la carpeta de caché está ocupando mucho peso. Entonces puedo aquí seleccionar todos los archivos los voy a borrar que en este caso pues no hay problema porque los borre porque es de memoria caché. De todas maneras les recomiendo que si no saben bien de qué es cada archivo no lo vayan a borrar porque pueden hacer que algunas aplicaciones a lo mejor pierdan el funcionamiento adecuado. Entonces únicamente si ustedes están seguros a lo mejor si son fotografías, videos o archivos basura que ustedes saben que no pasa nada si los borran. Pues nada más les recomiendo en ese caso que vayan a eliminar esos archivos. Si no les recomiendo que ahí los dejen para evitar cualquier tipo de problema. Por ejemplo también me puedo regresar al apartado de archivos y como pueden ver aquí Telegram me está ocupando prácticamente un gigabyte. La ventaja de Telegram como todos saben pues se almacenan los archivos en la nube así que yo puedo borrar todo esto y voy a poder descargarlo después en un futuro. Así que no me preocupo mucho en este aspecto así que lo voy a borrar para liberar todavía un gigabyte adicional en mi teléfono. Y como pueden ver pues ya se terminó de borrar simplemente aquí me voy a regresar y como pueden ver ya no está aquí vamos a recargar lo que es el apartado del almacenamiento. Ahorita ya podrán ver que la aplicación de Telegram pues ya no está digamos entre esos primeros lugares. Y como les dije antes pues ya vemos que la aplicación de Telegram ya está por acá abajo como pueden estar viendo. Y bueno otra de las funciones que me parecen interesantes es esta opción de duplicados que en este caso puedes aquí evidentemente volver a escanear. Que dependiendo de las aplicaciones y de todos los archivos que tengas en tu teléfono se va a tardar un poquito más o un poquito menos. Pero pues a través de esta herramienta vamos a poder ver todos aquellos archivos que nosotros tengamos repetidos para que podamos borrarlos o al menos quedarnos con una copia. Así que como pueden ver aquí ya nos muestra todos los archivos que están repetidos y también nos aparece lo que es una tarjetita con el almacenamiento que nosotros podríamos recuperar si es que eliminamos esos archivos. Y pues aquí también en este caso les recomiendo que ustedes tomen su tiempo y vean los archivos que están por aquí para que digamos no vaya a haber ningún problema porque borren dichos archivos. Pero pues básicamente estas son las funciones principales que yo le doy a esta aplicación. De igual manera cuenta con otras herramientas adicionales pero como les acabo de mencionar anteriormente. Pues estas herramientas que les mostré el día de hoy son las que suelo utilizar de forma más recurrente. Sin embargo ustedes van a poder probar todas las digamos funcionalidades cuando descarguen la aplicación que evidentemente la van a tener en la descripción. Así que así de nada más que decir me despido mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo en suelo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil. Un abrazo en suelo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil.